Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Venga, Sopona, ¡vámonos! Y esta vida que me venga Y esa 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 vida que me venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!